La Administración Municipal de León, la actual, la que encabezó Bárbara Botello y ahora lo hace Octavio Villazana, acumula ya seis auditorías que se están practicando por parte del órgano de fiscalización superior del Estado. Unas son específicas, otras son generales. Esto se pudo saber el día de hoy en Guanajuato, cuando tuvo lugar el V Congreso Interestatal de Contralores. Ahí Carmen Pizano habló con el titular del órgano de fiscalización, Javier Pérez. Está en la línea, Carmen, para darnos todos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio. Pues sin mencionarte que en este V Congreso Interestatal de Contralores Municipales, pues estuvo presente el Auditor General del órgano de fiscalización superior, Javier Pérez Alazar, quien informaba que en el caso de León, la actual Administración acumula seis auditorías, tres son específicas, dos de ellas fueron por acuerdo de los diputados y una más a través de una denuncia ciudadana. El Auditor General menciona que las dos específicas, por acuerdo del Congreso del Estado, una fue por la concesión para la basura y otra por prestación de servicios. La denuncia ciudadana dice que no, la auditoría que deriva de una denuncia ciudadana dijo que no tenía al momento la información a raíz de que había sido. Estas son las tres auditorías específicas, pero se suman otras tres que son las que regularmente hace el órgano de fiscalización superior a los 46 municipios. Dos son de las cuentas públicas, una por cada semestre y una más por la obra pública. Esto ya también es obligación del órgano de fiscalización superior al realizar estas auditorías. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Javier Pérez Alazar, que es el Auditor General del OFS. Adelante. No tengo el dato preciso, pero hay auditorías abiertas que corresponden a la administración pasada y otras que vienen por instrucción del Congreso a esta administración. Concretamente hay dos que fueron instruidas por el Congreso y son para la presente administración, que es el tema de la concesión, si mal no recuerdo, de la basura, y una relacionada con unos servicios de prestación de servicios en materia de seguridad pública. Ajá. En cuanto a denuncia ciudadana, ¿también se han abierto en el municipio de León? Sí, es correcto. Ha habido unas denuncias ciudadanas que también abrieron una auditoría específica. No tengo la claridad del objeto, pero sí hay una abierta también que fue generada por denuncia ciudadana en León. Bueno, pues mucho trabajo. Va a tener que estar Bárbara Botello regresando desde la Ciudad de México y la Cámara de Diputados para contestar algunas de estas cosas, me imagino, o sus funcionarios. Así es, Hernando, pero bueno, mencionaste que León no es el único municipio que tiene auditorías específicas en curso. También está una ya autorizada también por los diputados para el municipio de Irapuato, para la administración de Sixto Cetina. También está la de San Miguel de Allende, de Mauricio Trejo Pureco. Hay una más para Cuerámaro, para Tarimoro y para Salamanca, por el caso del C4, de la compra de los predios para la construcción del C4. Estos son los municipios donde el órgano de fiscalización superior realiza auditorías específicas. Y bueno, mencionaste que en este quinto Congreso Internacional de Contralores Municipales, además de Javier Pérez Salazar, pues estuvo la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.